... Estamos con Yael, una joven mujer que viene a denunciar una situación terrible que le ha tocado vivir. Yael está en pareja con un hombre hace más de 9 años, tienen 3 hijos de 5, 3, 1 año y además está cruzando un embarazo de 7 meses. Yael no está sola, ha llegado con toda su familia, su mamá, su abuela y otros familiares porque tienen muchísimo miedo. ¿Qué ha pasado puntualmente, Yael? ¿Ha sido golpeada? ¿Tu embarazo está en riesgo? Sí, mi embarazo está en riesgo hasta el día de hoy y estoy con amenaza de aborto, puedo llegar a perder a mi bebé. Tengo que hacer reposo, tengo que estar tranquila, pero bueno, vengo a hablar con el fiscal a ver qué me iba a decir. ¿Cómo se han sucedido los hechos? Porque vos hace mucho que conviví con esta persona. Sí, por celos, celos de él y me pegaba por cualquier cosa que él se le ocurría. O porque cocinaba mal o porque la comida estaba fría o por cualquier cosa, él siempre me pegaba. Aproximadamente a las 5 y 10 de la tarde estábamos recorriendo a pie la línea de costa y bueno, divisamos el cuerpo y ya ha fallecido, desgraciadamente. ¿El río estaba abajo? ¿Pudieron recorrer caminando? Mirá, el río estaba en bajante, había lugares que teníamos que cruzar algunos arroyos y demás que nos daban a la cintura, pero bueno, cuando lo encontramos había bastante playa. ¿A qué distancia del lugar, o sea, de la Baleardia, la playa de la Baleardia, que fue donde se metieron al río? Mirá, aproximadamente serían unos 4 kilómetros de la Baleardia hacia la Balandra. Te cuento que nosotros hicimos el rastrillaje a pie, por agua y bueno, aproximadamente a la 1 de mediodía nos dejó el móvil 36 en la Balandra y bueno, nosotros teníamos encomendado ir de la Balandra a la Baleardia a pie, rastrillando todo el lugar para tratar de dar con la persona. Hay un trámite que se tiene que hacer, que es que la municipalidad se expida sobre el carácter histórico del edificio. Esto, para que ustedes tengan una idea, en la licitación anterior teníamos los planos, teníamos todo para arrancar y no estaba pedido, por eso se cayó la licitación. Para la construcción del nuevo edificio. Ahora hemos logrado el informe, el informe que tenía que elaborar la municipalidad vino acá, se tiene que tratar en comisión para que vaya al Consejo Deliberante. Y bueno, estos plazos se alargan y como es de público conocimiento, esta semana hubo varios acontecimientos que agravaron la situación y nosotros estamos exigiendo que la municipalidad se expida sobre el tema, porque es un trámite que necesitamos para que se pueda relicitar. Bueno, en minutos nada más, Juan Antonio Vázquez, un vecino de la ciudad de La Plata, se va a desnudar. Lo va a hacer aquí, frente a la sede de los tribunales federales, en la calle 8, entre 50 y 51. Me voy a desnudar porque me siento desnudo e indefenso por las corrupciones de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales argentinos. Los delitos, las corrupciones de los que mandan suelen generar delitos en los que obedecen. Me voy a desnudar también para pedir que digan cuántos desaparecidos han habido durante la dictadura cívico-militar de 1976. Después de algunos días de aparente inactividad, retomaron las tareas los operarios sobre el puente que permitirá unir el Bosque de La Plata con la zona de las nuevas facultades, en el predio del BIM III, donde funcionan las unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata, como psicología, entre otras carreras. Fundamentalmente lo que tiene que ver con humanidades. Las tareas comprenden ya ahora el trabajo que se está realizando sobre lo que sería la pasarela, la parte superior de este puente. Ya están trabajando allí algunos cerreros, dándole un impulso que realmente era esperado por parte de muchos de los alumnos que todos los días transitan por esta zona y que intentan llegar hasta las facultades que están allí en el predio del X-BIM III. Cruzar la avenida 122 es un verdadero desafío para muchos de estos estudiantes, por lo que este puente es una solución muy, pero muy esperada. Cerca de una decena entonces de trabajadores, hoy desde temprano, retomaron las tareas, por lo que se espera que pronto este puente finalmente pueda ser inaugurado. A contramano en la autopista, las cámaras de seguridad registraron un curioso episodio. Ocurrió alrededor de las 22.30 cuando un vehículo apareció circulando por el ramal Gutiérrez sentido Autovía 2 en contramano. Una vez detectado este episodio, inmediatamente se dio aviso a la policía vial, gendarmería y móviles de Aobaza. El vehículo, una sandero blanca, fue detenido en el kilómetro 31 del ramal Mano Autovía 2, luego de circular unos 4 kilómetros en contramano. Al conductor se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó 0.97 de alcohol en sangre. Por tal motivo, se le retuvo la licencia de conducir y el auto. Además, se le labró la infracción pertinente. El usuario adujo que pensaba que era doble más. Los servicios públicos en nuestra región no dejan de sorprendernos. Es el caso de esta verdadera fuente a cielo abierto que tiene una vecina, que ya lleva varios reclamos realizados sin ningún tipo de respuesta. En este caso, este chorro se alza por más de 2 metros de altura. Esto se inició a raíz de un arreglo de esta casa, que la hemos comprado con mi marido, y obviamente nos encontramos con que es una pérdida importante, que es un chorro de agua. Estaba cansada de los reclamos, hoy estuvieron a la mañana aparentemente, pero como llovía, no lo pudieron trabajar, pero no sabían de esta pérdida del agujerito. Señora, aquí estuvieron trabajando en la vereda, pero usted me dice que los albañiles, cuando estaban justamente en esto, descubrieron que esta pérdida ya estaba. Claro, los albañiles, la vereda estaba toda rota. Es como vos comprás una casa y querés ponerla bonita, linda, y hasta la vereda. Cuando llegan a esta altura, obviamente se encuentran con este problema. No es que lo rompen los albañiles, no, no. Al ver esta rotura, paramos, no hacemos más nada. Ruta provincial número 36, kilómetro 44 y medio. Allí los vecinos del barrio El Peligro piden un puente peatonal o semáforos para las familias que llevan a sus chiquitos al Jardín 945, que funciona en el lugar. Puente peatonal y un semáforo. Pero no es el único inconveniente. La falta de ordenamiento en el horario de los colectivos los obliga a tomar muy temprano las primeras unidades, las que los dejan media hora antes del horario de ingreso a la establecimiento. Yo, por ejemplo, tengo que caminar cerca del Pato, hasta calle Límite estoy. Y tengo que venir, cuando se me pasa un colectivo, tengo que intentar todo lo posible para llegar hasta acá. Porque no puedo venir caminando porque tengo algunos chiquitos que están en Jardín, que especialmente lo que pedimos es el Jardín. El Teatro Municipal Coliseo Podestá hoy luce de una manera diferente porque no habrá una actividad de espectáculo, como suele haber sobre su escenario, sino que tendrá lugar un momento histórico para los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires. Esto es una ley de paritarias obligatoria y un convenio colectivo de trabajo. Lo que vamos a bajar hoy es el lineamiento del convenio colectivo de trabajo para que los sindicatos, de acuerdo a la ley que habla muy fuerte de la autonomía municipal, armen su propio convenio colectivo en cada distrito. El convenio colectivo de trabajo regirá a partir, en realidad, del mes de julio, pero son todas las herramientas necesarias como para poder debatir justamente sus salarios en el marco de una negociación cara a cara, más cercana con los gobiernos municipales. Para nosotros es muy importante que los trabajadores municipales tengan el convenio colectivo de trabajo. Son trabajadores, costó muchísimo. Nosotros lo que tratamos de hacer, más allá de que conseguimos nuestro donante y ya recibimos nuestro trasplante, es aprovechar el grado de cómo nos siguió la gente a través de Facebook y todas las redes sociales. Queremos aprovechar ese impulso y por eso, a través de un trabajo que hicimos bastante arduo, logramos de que el próximo 29 de julio, acá en el centro santegueño, en Berizo, se acerque el INCUCAI junto con el Hospital Garrahan de Buenos Aires, el Hospital de Niños y vamos a hacer una donación de médula acá en Berizo. Así que cualquier persona que por ahí quiera estar en una lista de espera, les damos el teléfono que es 4617103, que es el teléfono de mi casa. Lo único que necesitamos es nombre, apellido y un teléfono para volver a contactarnos con ellos y decirles si quieren tener la posibilidad de ser donante de médula, que simplemente se hace a través de una extracción de sangre.